Los hijos de tutas, asquerosamente pegados, asquerosamente pegados. Cosa que hace el chofer dominicano. El chofer dominicano nunca, nunca lleva límites de velocidad. No. En la ciudad y mucho menos en la carretera, nada. Dice que tiene que ir a 50, 60, ¿quién le dijo a usted? El chofer dominicano se orina en la botellita de agua vacía. Sí, claro. Y la tiene ahí. Es correcto. Y lo tiene ahí abajo. Me pasó una vaina con eso. Sí, me pasó una vaina con eso. ¿Qué pasó? Déjame ponerme a esta esquina a orinar. Porque tú no sabes que yo pasé la botella de agua y todavía tenía pipí. Y todavía tengo la habilidad como de frenar un poquito la orina. Boto la pipí afuera y sigo orinando. Y se llenó de nuevo. ¿Qué va el diablo que yo tengo? Tú no estás gordo, estás llenando el miedo. Estás llenando el miedo. Sí, va a venir. ¿Una botellita de jugo, amor? El chofer dominicano. El chofer dominicano tiene estas palabras. ¿A cuánta chuleta? Por si alguien le rosa acerca de esto. ¡MMG! ¡971-9830! ¡Cuenta! ¡971-9830! ¡971-9830! ¡9830! ¡971-9830! 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 25 kilómetros oye busca la bomba de combustible que es un combustible Males rindas Males rindas Males rindas Oye yo creo que él vivía en Valle de Verde y adivina dónde echaba acá ¿Dónde? En Gurabo allá arriba en la Tigaga allá arriba esa rinda en una planta que los metros son análogos todavía pero ok pero él gastaba el combustible en el viaje pero con todo y todo parece que le rendía más con todo y todo a veces le pasa a un amigo mío también es que hacen amistad con los bomberos le pasan sus 50 a sus 100 y el bombero se olvida ¡Ay Dios mío! ¡El chofer dominicano! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buen día, buen día! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡El chofer dominicano! ¡Ajá! Ese tiene esta palabrita borracho que yo manejo bien ¡Ay! Esa frasecita se ve que no llega solo El chofer dominicano después que tiene 10 años conduciendo es que él saca licencia porque se le sigue ¡Claro! ¡Claro! Después que la que... Pero tú sabes por qué se lo exige una empresa que consiguió trabajo ¡Claro! Pero adivina qué pasa con ese mismo chofer que fue a buscar la licencia la primera vez se quema ¡Denela! ¡Claro que sí! ¡Se quema! Francisco que te va conmigo ¡Se quema! El transportaba a muchachos con una agujita de transporte escolar ¡Oiga señor! Y el dueño de la coca dijo ¡Oye papi! Tiene un problema porque tú choco saca tu licencia ¡Oye! ¡Oye cómo es! ¡Oh! Como nueve meses se quemó allá en el estado de la licencia y me tenía como 10 años manejando ¡Hola! El chofer dominicano ¡Buenos días! ¡Hola cinco primos! ¿Qué es lo que es muchachones? ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien de la ruta F! ¡José Baito! ¡José Baito! Dime de ti mi hermano Habla chofer El chofer dominicano siempre anda rápido y anda armado siempre Como el que dejó plata ¿no? ¿Cómo armado? ¿Armado? ¿Los choferes aquí? ¡Claro que sí! ¿Cómo va a ser? Armado con lo que sea un colincito un batecito ¡Claro! ¡Ay bate! ¡Que no sé qué lo que... ¡Coño! Yo no tengo que dar policía joder tanto con alma blanca en los vehículos ¿Cómo que cómo? ¿Es una alma blanca? Pero entonces vamos a parar los haitianos que andan con machetes rastros caminando por la calle O sea un proyecto con alma blanca Claro Vamos a prohibir que vendan cuchillos en los colmados ¿Y si tú puñales a una gente con alma blanca? ¡El Pío! ¡El Pío en la casa! ¡Pío! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Estamos ready haciendo uso del tema de hoy el chofer dominicano Gordi Un choferazo Sí pero un chofer de pinga agarré el chofer dominicano como hice yo ahorita se roba un pedacito en un semáforo como de 300 metros en vía contraria no porque veo que el semáforo está en verde veo que no avanzan de ese lado y veo que el carril está vacío en vía contraria y veo que está en verde y hay una fila como de 40 carros y yo pero si no avanzan ¿por qué? Entonces como vi que estaba en verde al final hice lo que hace el chofer dominicano me metí en vía contraria y aceleré a todo y llegué allá a la punta ¡Buenos días! Yo te cuide El programa número uno estuvo 98 Los hijos de El chofer dominicano te recorre más de 10 kilómetros con la divisional de puertas ¡Ay qué p... Si tú sabes te vas a doblar ¿verdad? Es verdad Me monté ahí en la circunvalación norte por el profesor Juan Bo y llegué a la entrada de la carretera con un individuo en la circunvalación norte con la divisional Mira hay mucha gente chocada porque a veces tú estás saliendo de una calle y cuando tú ves que el que viene de allá para acá tiene la divisional de puertas ¿Tú crees que le vas a doblar por esa calle que tú estás saliendo y tú te metes y te da un fundazo ¿De verdad? Sí, pero también el chofer dominicano pone las direccionales para la derecha y doblas para la izquierda ¡Bien! Lo he visto esa va... Lo he visto Es que la decisión a veces ¿Qué pasa? Se toma en el camino Exactamente ¿Por dónde el chofer dominicano? El chofer dominicano Claro, claro, claro A nivel local En la G allá tienen un lugar donde todos estos comen ahí Comedor de los pobres allá arriba Ajá En la calle Vente de Gurabo Ahí dice que le venden una concornada con habichuelas 50 pesos Pero hay algo que tiene eso ahí Goli que a mí me da vaina O sea, hay algo bueno pero algo que me da vaina Y es que ese comedor le vende la comida a mitad de precio a personas discapacitadas Entonces yo te la vendo Oye lo que dice el letrero que si tú eres Vico Creo que Vico Vico no es una discapacidad No No, si tú eres ciego Eres como inválido Está bien Pero está bien Pues la burla de pueblo para los Vico Está bien Pero que ahí están metiendo a Vico como que es una discapacidad No, pero yo creo que sí Es una discapacidad Eso es una condición o discapacidad Pero Ari Yo estoy seguro que hay trabajos que no te lo dan porque tú tienes esa condición Pero que tú oyes Entonces es una discapacidad Por ejemplo Yo te voy a decir algo El que lo ve al revés Eres tú Ellos ven derechitos No, no, no Ari, Ari Ellos ven bien Ellos ven derechos Ellos ven derechos Yo supongo que para presentador de noticias y televisión debe ser un lío No, porque distrae la audiencia Distrae la audiencia Eso sí Pero que tú vayas allá y tú seas Vico y te digas No, usted no es a 50 Usted es a 25 Porque usted es Vico Eso como que es un poco respectivo, Vole Porque ya si es una persona con una condición más vaina está bien que la deje más vaina Ahora, si yo fuera a Vico me pusiera el letrero en el poloche Te vi primero Te vi primero para bufiarlo yo Visco, sí me pongo yo ahí Buenos días Como el COVID El Visco, como el COVID Hola Que lo que es Nada más llamo para saludar a dos camioneros ¿Cuál es eso? Laune, El Santino y Chichirabete de San Francisco Macorís Ah, eso es de parte de Pablo José Corona Sí Eh, de Mepi Menta del Bien Ah Mira, el chofer dominicano no anda en sentimiento con vehículos Hasta que no le da un tiro no va a irte llena Eso dice que está sonando una vainita ahí Dice, ay, ay Mientras esté corriendo y se mueva bien no hay problema Es verdad Es que eso es disparate Dice el siempre El sentimiento Y que está sonando algo El chofer dominicano aparte que tiene siempre una mala palabra a flor de boca A cuarta Cuando tiene un rocecito él lo que se demonta como un animal es a ver el bumper de a ver cómo quedó Y después de ahí va para arriba el tipo Depende 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 de cómo quede El chofer dominicano Buenos días ¡Cordi! 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 Se ve en el aire Buenos días todos en cabina Buenos días El chofer dominicano se va en vía contraria Y él quiere justificar lo injustificable Claro Lo vi ayer Mira Se fue el tipo en una jifeta en vía contraria Y viene la dos muchachas bajando en su vía en una pasola Bajando en su vía Yo creo que el Gordi que él no se movió él mejor aceleró para que las muchachas de la pasola se quitaran Y encima de eso se demontó justificando No porque tú tienes me paso para andar por el otro lado Oigan De verdad Yo no porque tú increíble A un sabor Eso por favor Ahí es que yo quisiera tener un rodillo Este dice a ti Es una patada que tú cagas No puede Yo qué Pero él te enfalda El azaroso te enfalda ¿Sabes dónde pasa eso? Que me ha pasado varias veces ¿Dónde? En el Bravo La República Argentina Ajá Tú sabes que De allá para acá Del monumento para acá Siempre está como despejado Pero Cuando tú estás llegando Los amigos ahí Siempre hay un taponcito Sí Entonces la gente Para entrar al Bravo Se mete en vía contraria Me pasó con una señora En un corolita Sin luz Y yo ven Cuando me tope Que yo freno Le digo Señora ¿Y tú no cabes por ahí Hijo de tu maldita? Y yo pero La vieja La señora Te dijo Tu maldita Madre Me le paro a la anti Y le pongo la P Y venga ¿Qué es esto? No era una señora Es un hombre ¿Qué importa? No importa Peor Peor No la crees Goldy Tú te paras Y tú con una mujer Y te caen arriba A ti Goldy La señora Es verdad Las señoras son plebísimas Yo vine saliendo de aquí De Villa Olga ¿Cómo que se llama esa calle? Una noche De la Benito Juárez Benito Juárez De ahí una noche Con mi amigo Michelle Con Aladino Íbamos saliendo Estábamos cenando ahí Y cuando voy saliendo De ahí Goldy Yo veo que una doña Hablando de mí Me pasa por el lado Y me dice mil vainas Como que levantó los brazos Sí, sí Sombraba Sombraba Hola Entonces Yo estaba oscuro En una esquina Y ella venía Ella venía para arriba de mí Y casi me da Entonces cuando ella vio Que el carro estaba ahí Me equivoco Y por eso fue en lo dicho O sea Yo por loco razón Pero tú debes decirle Doña El respeto al derecho ajeno Es la paz ¿Por dónde es que vamos? La Benito Juárez Siempre tiene una excusa Cuando un amigo Un policía lo para Siempre mi hermano Siempre Oye, oye Excusa mi hermano Que es que yo Tengo un problema Vengo pensando Oye El niño mío es interno Una excusa Pero ya la policía La coja en esa Esa mujer que me dio A mí en la ciudad Yo me metí en vía contraria Porque un fatal carro con Yo me metí en vía contraria ¿Le caes atrás? No, por allá Es por el hospital Es por el hospital Y yo no sabía Que la calle que uno sale No es de doble vía Pero el que va delante de mí Veo que tiene una franja Y dobla para la derecha Yo pienso que para allá se dobla Porque si él dobló Y va delante de mí Y ahí mismo yo doblando Ahí mismo lo paran a él Me paran a mí también Y viene el tripeando El coso, la me Y porque Oh no Deme su cédula Y digo yo No, porque esto es lo otro Deme su cédula Porque usted dobló por ahí Y yo doblé Porque él va delante de mí Yo vi que dobló por ahí Y yo dije Bueno, pues por aquí se dobla Porque yo no estoy Impotente andar por aquí Y me dice Entonces si él se tira por un puente Usted viene más atrás y se tira Buena por él Le digo yo No, porque un buen día Es otra cosa Eso tiene que ver con la vida Deme la cédula Y yo, pues venga Me puso una multa Que todavía no he pagado Ahorita hay cuatro ¡Ay! ¡Se la multiplica! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡El chofer dominicano! ¿Cómo que la quieres escuchar? ¿La bocina ahí? ¡Dale! ¡Felicidades, mi hermano! ¡Día del camionero hoy! ¿Cuántos hijos tiene? En la calle No, no tengo dos No, no tengo dos Y yo sé que no más tienes dos ¿No te han capado? No, 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 no No, no, no Primero que todo Saludos para todos los choferes Los camioneros que andamos en la calle Muchachos que andan en el concha En el joseo Álvaro En el HB El varón Y nosotros los choferes Cuando queremos empezar a andar en la calle Muchas veces Duramos dos años Un carro para ir abajo Y después que ya estamos hartos de poder luchar Y que nos pongan multa Es que nos dedicamos a sacar la licencia ¿Cuándo es para trabajar? Ya lo sabes Me pasó algo parecido a lo del tío también Ajá ¿Qué te pasó? Por ahí fue la Benito Juárez Hubo una tipa que negoció MMG ¿Mini mensaje gratis? Ah, pues tú no lo hagas, será Maestro El chofer dominicano vive en su vehículo Nada más le falta bañarse ahí adentro De verdad, de verdad Tiene camisa, pantalones, perfumes Perfumitos Ya tú sabes También Tú encuentras ahí Hasta un asientito Para sentarse afuera Todas las libretas de banco Están ahí Están ahí Sí Esos son ustedes ¿Eh? Bueno O sea, yo El otro día yo abrí el baúl En la planta de gas Y estaban todos los tigres asombrados ahí El diablo ¿Pero tú no montas nada en ese baúl? Y yo ¿Por ahí qué tiene? Ese baúl está muy limpio El diablo Vea, vea, vea Yo estaba sorprendido con el baúl mío Porque estaba limpio En el mío botellón de agua Cuidado si tú eres gay Un botellón de agua Un botellón de agua en el baúl mío Un botellón de cloro El otro día yo y esto aquí Una chancleta que tenía años que no veía David también No, que fui a quitar la forma de respuesta Y abajo había un par de cosas que se habían colado Abajo de la plataforma que hay Y lo bueno de Sonata Ay, por los tenis, pero aquí Los tenis Me encontraba, fío Y se me cayó abajo de la hacienda Y metí la mano Y saqué cuarto dominicano Y cuarto coreano ¿Qué? ¿Coreano? Moneda coreana Que caen abajo de los Sonatas Cuando se han mandado para acá Están ahí abajo Ah, los conchos de allá Dejan caer, ¿verdad? Sí Yo me encontré un hasta de nacimiento En el mío Que se me había perdido Y pero estaba legalizado Estaba legalizado Ahora pues se perdió El chofer dominicano Buenos días Buenos días ¿Qué? 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 Tú sabes que El chofer El chofer dominicano No le gusta coger hoy Ay, no No ¿Qué? No, mira Atrás de la Unión Médica Ahí están haciendo Par de hoyos bacanos Sí, sí Y si tú vienes bajando En tu vía Y él viene por la vía del hoyo Él se mete para tu lado Vía contraria Esquivando el hoyo Normalito Porque él no va a coger hoy Y va a ocupar tu espacio Yo no voy a añadir mi amortiguador Ni una goma Tú no me lo vas a pagar Oye La mentalidad del chofer dominicano Menos las mujeres Las mujeres caen igual En los hoyos Pim, pam Te da cuenta Ay, no Yo lo equivo Pero tú eres un caso aparte Ari Tú eres machito Las mujeres ven un hoyo Un policista Pero iba yo un día con libertad Y cae un par de hoyos Y dice ¿Qué? Tú estás ciego Tú no lo estás viendo Y yo ¿Cómo que no lo estoy viendo? Le estoy dando medio A todito Te falló uno Mi hermana Recientemente se montó Y todavía es novata manejando ¿Ya se montó? Ella tiene un problema Sí, que todo el mundo discute El chofer dominicano discute Dice malas palabras Y quiere pelear Pero con el grito de arriba Y obviamente el otro no te escucha Y después el pano lo va al lado del semáforo Y voltea en la cara Para no beses Tú sabes Tú al lado del otro ¿Puede lo vamos a vender? Porque aprovechen ahí Aprovechen ahí Tú no estás discutiendo Porque este me estoy llorando Entonces oye Lo que hace la hermana mía La hermana mía La dice de todo otro chofer Pero ella le dice Yo tú eres Se nota que tú eres novata Tú no estás insultando Con el cristal abajo Un día tú te vas a escuchar Y te van a sacar Porque ella Baja el cristal ¿Tú sabes para qué? Para la reversa Y que para oír los motoristas Si viene alguno O oír algo Sabe que es novata Entonces baja los cristales Entonces cuando se le meten Con el cristal abajo Ella dice Esto es fatal Y dice una mala palabra Y yo Él te escuchó Tú tienes el cristal abajo Entonces Cuidao Cuidao Cualquier día de día Ustedes saben Un peco Eso de los cristales abajo Se parece A los pletos de perro Que mientras están en la verja Se dio Y cuando pasan la verja Ya que te ven uno Lo otro hacen así Ponte la cara Durmo 98 Desde ahora en tu radio Los hijos de tuta Asquerosamente pegados Asquerosamente pegados Pasan Que además Desde allá Est catch A laowieces Elοι Oír Su Su Cuidao 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 Gracias por ver el video.